hola maría olivia muy buenas noches muy buenas noches también a todas las personas que se van conectando ya a nuestra transmisión por facebook live y hacemos bueno saludamos a todas las personas y agradecemos también a quienes se han conectado esta noche les comentamos que vamos a estar entrevistando muy amenamente como lo hemos hecho en otras ocasiones a maría olivia monca ella una destacada académica de la universidad de chile en este momento del instituto de comunicación e imagen y 6 donde también fue directora entre el 2010 y el 2018 además ha sido premio nacional de periodismo en nuestro país en el año 2019 ha sido autora de distintas obras entre ellas el saqueo de los grupos económicos al estado chileno que es la obra sobre la cual estaremos comentando algunos detalles ya en breve también en el imperio de los bosques en chile la privatización de las universidades una historia de dinero poder e influencia el negocio de las universidades y otros otras publicaciones recientes como la máquina para defraudar donde se abordan los casos penta y soquimich en esta oportunidad entonces como como habíamos comentado verdad vamos a estar revisando esencialmente algunos temas que están vinculados a las afp y a los grandes grupos económicos en nuestro país y cómo se generó lo que en el libro de maría olivia se retrata muy bien que es este saqueo de los grupos económicos al estado chileno entonces antes de comenzar quisiera preguntar maría olivia cómo estás tú cómo cómo estás en este contexto que estamos viviendo ahora también que es bastante complejo hola recareo muchas gracias por la invitación muchas gracias a la a la fundación sol que ha estado jugando un papel tan interesante con sus estudios y con sus conversaciones en este tiempo a ver primero te voy a hacer una pequeña rectificación premio nacional de periodismo dos mil nueve hace once años en dos mil diecinueve fue la monica gozar sí sí y lo otro que voy a agregar agregar a la reseña que este libro es el libro del poder de la uvi 50 años de periodismo en chile que es el último que publicado que es de dos mil diecisiete y ese libro porque porque lo digo y lo comento porque creo que ese poder de la uvi que está tan presente ahora puede ser algunas de las cosas que salgan en la conversación como estoy estoy dentro de lo que se puede estar bien hasta ahora encerradísima encerradísima por tanto por el confinamiento que hemos tenido todo como por razón también de edad así que me toca en este minuto apenas la posibilidad de poder salir a pasear para no anquilosarse demasiado pero yo creo que las medidas de resguardo son necesarias creo que hay que cuidarse no estoy segura de este cuento que están haciéndonos de paso a paso que no vaya a recrudecer el este este virus está con el contagio creo que la gente tiene que tener mucho cuidado así que si bien yo tengo una larga familia tengo cinco hijos tengo diecisiete nietos en realidad diecinueve con dos más que se agregaron producto de segundo matrimonio uno de mis hijos entonces casi no los he podido ver apenas de repente así por sumo cosas de ese tipo algún día me tocó cumpleaños me tocó día de la madre como a todas las mujeres en en estas condiciones y bueno así a lo la madre como lejitos nomás y sobreviviendo dentro de lo que se puede con clases virtuales me he tenido que reconvertir en profesora virtual y como periodista como periodista con dos cosas con un sentido de impotencia a veces de no poder estar más en terreno no estar más registrando un archivo teniendo una conversación en vivo directo y presencial con alguien pero por otro lado tratando de entender lo que está pasando de seguir para para poder aportar claro en esa línea bueno reiterar los saludos y comentar también de que ya en este momento estamos con doscientas veinticinco personas viendo este live agradecerle y saludarle nos envían saludos desde valdivia desde arica desde peña blanca coyay que villa alemana están viendo desde valparaíso puerto mon por mencionar algunas de las localidades desde el puente también envía muchos saludos y teniendo en cuenta lo mismo que tú nos señalaba maría olivia respecto de elementos para poder entender todo esto que está pasando es que a nosotros nos ha parecido interesante realizar este ciclo de conversaciones donde hoy queríamos indagar especialmente acerca de los elementos que estaban en tu libro de el saqueo de los grupos económicos al estado chileno y en ese sentido nos gustaría comenzar ya de lleno en esa materia preguntando qué qué fue lo que te motivó a realizar esta investigación y también cuáles fueron los temas más difíciles de abordar al momento de investigar a los grupos económicos el saqueo de los grupos económicos al estado chileno y lo publiqué por primera vez en abril de 2001 ya van a ser casi 20 años qué pasó yo había como periodista trabajando primero en parte en la revista hoy después la revista análisis en el diario de la época sobre todo en el diario de la época hice algunas investigaciones también alcancé el análisis había tuve la tuve la especial posibilidad de que al haber estado toda la dictadura en chile me tocó ver cómo se aplicaba el modelo económico social y político desde desde la mirada de la periodista desde la mirada del reporteo o de editora después o subdirectora estuvo en el caso de la nana y qué pasó ahí que ahí fueron ocurriendo situaciones que me fueron cada vez motivando más en la investigación periodística precisamente porque yo veía que se estaba haciendo algo muy radical muy fundamental y que me empezaba a encontrar con que los mismos personajes que estaban metidos en tratando el directorio de empresas del estado en ese momento estoy hablando de los años fines de los 70 y de los 80 toda la década del 80 aparecían en comisiones destinadas a cambiar el sistema universitario por ejemplo y ahí fue una cuestión que empezó como que uno empieza a atar cabos a tratar de indagar más y por eso es que el saqueo ese saqueo ese libro no es el producto de una investigación puntual de haberla hecho en un año o en seis meses que diría que de alguna manera recoge parte de lo que fue mi mirada de esos años de dictadura ahora bien lo que más me llamaba la atención es que durante toda la primera década de la post dictadura de la transición a la democracia no se hablará casi del tema de lo que había sido la privatización de las grandes empresas del estado prácticamente era un tema sino tabú un tema que no se tocaba y eso cuando había sucedido que cuando votábamos y todas las campañas por el no y en el 88 y la campaña presidencial de patricio elwin se hablaba siempre de que había que revisar al menos las privatizaciones que se habían efectuado porque eran privatizaciones que habían beneficiado a la gente civiles que gobernaron con pinochet porque se fueron privatizaciones absolutamente oscuras entre cuatro paredes sin prensa libre sin poder judicial independiente con ninguna posibilidad de que la ciudadanía estuviera al tanto y es más en algunos casos tratando de dejar tranquilo a los trabajadores con el cuento del capitalismo popular entre comillas en ese sentido la década de la década del 80 sobre todo en la segunda mitad cuando Hernán Vigy fue el ministro de hacienda fue muy clave muy clave porque fue el tiempo en que pasaron de manos del estado a manos privadas y de estos personajes que pululaban en torno al poder de pinochet las principales empresas del estado entonces a mí me motivó como te digo esto el tratar de romper este silencio y como yo tenía no sólo el recuerdo sino que siempre llevaba mucho archivo ha sido casi cachorrera de archivos en el sentido de había tenía material y puse al día otro material yéndome a la llamada en ese entonces la superintendencia de valores inseguros que estaba ahí al lado del ministerio de hacienda al comienzo no me pasaban mucho los archivos de las memorias todo eso era en papel imagínense ustedes pero en la idea fue poner eso al día y tratar de recrear lo que habían sido esas privatizaciones y quienes habían sido los personajes claves que están descritos en este libro más o menos así surgió la idea del libro entonces no es que fuera a reportear grupo por grupo de nuevo sino que recogiendo ese material conversando con otra gente me logré 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 tener algunos documentos que después ya estaban en manos de la corporación de fomento de la corfo y logré armar ese libro y ahí en el libro para quienes lo han leído me imagino les resultarán familiares varios nombres o quienes no sería interesante que se motivaran quizás comentarle ahora que dentro de esas privatizaciones dentro del análisis de personajes que participaron en esos procesos de privatizaciones se encuentran nombres como sergio de castro jorge caguas lama álvaro zayé julio ponce hernán vigi que tú lo mencionaba verdad y también jose piñera que están dentro de los personajes relevantes que tú también analizas ahí quizás una una pregunta que parecería interesante comentar qué factores son los que podríamos atribuirle a estos personajes para el poder y la influencia que tenían antes y que pueden seguir teniendo ahora incluso bueno el de los que tú nombraste hay dos que ahora eh sigue estando muy vigente desde diferente en diferentes perspectivas pero que eh han estado incluso formulando algún juicio que son hernán vigi y jose piñera pero vamos viendo sergio de castro cabría decirle algunas palabritas por lo menos en el sentido que fue el aquel decano de la escuela de economía de la universidad católica que fue impulsor gran impulsor del modelo que era nosotros lo conocíamos como economía de mercado en ese minuto como como sistema monetarista o como el famoso modelo de los chicago boys y que hoy ya todos conocemos como modelo neoliberal pero que efectivamente fueron los chicago boys y por qué se le llamaban los chicago boys porque fueron a estudiar a la universidad de chicago esto y esto se incubaron como laboratorio en la universidad católica la que hoy se conoce como como pontificia universidad católica de china entonces la facultad de economía la católica formó a esta gente y ahí estuvo sergio de castro estaba también rock leaders hay algunos chicago disidentes y que economista muy destacado y que es totalmente opuesto a los planteamientos de ellos mismos de los mismos chicagos como el caso de ricardo prince davis que jamás estuvo metido en toda esta historia en toda esta concepción de ese modelo el hijo de castro fue ministro de hacienda antes lo había sido de jorge cagua jorge cagua que después se transformó una persona esa que cruzaba en la puerta giratoria para ser parte del grupo cruzar la raíz el grupo cruzar la raíz fue un grupo muy importante en un momento dado fue el grupo más significativo antes de la crisis del 82 y en la que se amparó en la que se amparó pinochet los chicagos y toda la gente que constituía esto que algunos hemos denominado la alianza udi chicago militares en su tiempo pero militares se salieron del cuento pero era todavía no se llamaba udi pero era el gremialismo ah y de castro de castro también fue uno de los autores del denominado ladrillo que es el documento base que en el que hacen toda esta gran contrarreforma de la economía chilena y la y dentro de esos autores del ladrillo estaba otro personaje que era el de manuel cruzar infante y manuel cruzar infante a su vez fue el cabeza junto con su cuñado que era fernando la rey en peña es el principal grupo económico que compraban y compraban y compraban empresas que estaban en manos del estado y se las pasaban vía las llamaban licitaciones no también con muy poca transparencia en esos tiempos entonces este era el principal grupo el otro gran grupo era el de javier peán el asunto es que jose piñera echenique jose piñera echenique el hermano mayor del actual presidente de la república de sebastián también economista como él ingenieros comerciales ambos de la católica jose piñera fue no sé si fue su primer trabajo pero uno de sus primeros trabajos fue el ser el jefe de estudio del grupo cruzat la raíz y desde ahí empezó incluso crearon una publicación que le pusieron economía y sociedad que me da mucha risa porque yo en ese tiempo era editora de economía de la revista de la revista hoy que la habíamos creado después que la revista en silla donde yo trabajaba que la dirigía emilio filipi gran periodista fue comprada por el grupo cruzar la raíz porque en el fondo la compraron para neutralizar entonces me da risa por dos cosas por una porque yo creo que nos imitaron el nombre a la sección le habíamos nuestra sección economía y sociedad en que tratábamos asuntos de economía y trabajo y curiosamente al poquito tiempo apareció jose piñera con este era como una como una carta informativa unas newsletters llamaban en ese tiempo que él ha llamado economía y sociedad y la no sé que almorzar para tratar de convencerme de las maravillas del modelo porque yo estaba editora en la revista de la que ellos se habían adueñado entonces de esa gente que uno había conocido en la universidad una vez yo estuve en la católica entonces el asunto es que este jose jose piñera el pepe pindera como lo conocen después a poco andar pasó a ser un persona una persona de confianza para pinochet porque fue nombrado ministro del trabajo y luego ministro de el trabajo de previsión social y desde ahí hizo la reforma que fue la que se llamó la reforma laboral de aquel entonces cuando los sindicatos de eeuu estaban eh influyendo bastante también en el parlamento eh estadounidense y entonces tenían que hacer algún gesto para ver que la persecución de contra los trabajadores en chile no era tanta que trataban y ahí armaron un un cuento que lo llamaron el plan laboral donde redujeron el derecho a a a huelga y otras cosas y y y luego de eso piñera eh junto porque aquí hay que a veces las autorías el mismo siempre se hace se hace como el dueño de la reforma previsional de aquel entonces de esta gran modernización que decía que le instalaban al sistema al inventar el sistema de 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 previsión individual de seguridad social individual como que y entonces eh pero él no estaba solo en eso hay dos personas más que fueron clave en ese tiempo eh uno ya lo mencionamos eh y como lo digo está muy muy activo a pesar de que no se le ve porque nunca le gusta dar entrevistas que es Hernán Vigibuc y el otro era Miguel Cast Miguel Cast que murió murió en el año 82 y por eso probablemente no se le mencioné tanto pero es el padre de de Felipe Casta el senador de Bópoli y el hermano mayor de José Antonio Cast es el el del movimiento no cierto ultra derechista y el el caso de Miguel Cast yo creo que Miguel Cast fue otro de los ideólogos del modelo y y del sistema previsional ahora eh Vigi me voy a eh me voy a detener en Vigi un minuto ya que tú me lo mencionaba porque Vigi una persona que partió partió en el ámbito de economía se lo presentó entiendo eh Juan Hurtado Vicuña que es uno de los de la de los cabezas de serie de los principales grupos económicos hoy día que se benefició mucho con las privatizaciones y era junto a Hernán Vigi eran ambos estudiantes habían sido estudiantes antes de ingeniería en la Universidad de Chile ellos no no vienen de la católica venían de la Chile y resulta que eh Vigi fue presentado a a a Cast perdón a Sergio de Castro por Juan Hurtado Juan Hurtado que nunca parece tan mencionado pero Juan Hurtado yo he ido sabiendo después realizó como una de sus principales tareas como de asesor en la sombra hizo un estudio sobre privatizaciones de empresas del estado que eh entiendo en ese minuto se lo pasó a a Sergio de Castro también bueno pero para seguir con estos personajes Vigi eh fue asesor en economía subsecretario de economía fines de la década del del setenta después pasó a ser entre el ochenta y uno y ochenta y tres y esto hay que escucharlo bien hay que tenerlo en cuenta fue subsecretario de salud o sea la privatización de la salud que fue de la mano de la privatización de la educación y de la instalación de las AFP y del nuevo sistema de previsión tienen la mano también de Hernán Vigi eh por eso a mí me parece que es una persona que cuando hablamos de estas cosas sí hay que considerarlo y eh y el 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 otro día ayer nomás de ayer leía una nota que sale en el diario financiero y que da cuenta de una eh de una probablemente de una conferencia de una charla de este tipo que dio Hernán Vigi en el Instituto Libertad y Desarrollo él fue uno de los fundadores del Libertad y Desarrollo eh en eh después de haber perdido su candidatura presidencial en marzo del noventa y dice dice eh que está muy desalentado con todo lo que está ocurriendo en este país en este país y alega fuertemente contra contra todo lo 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 que él considera negativo no sé si lo viste pero a y que habla también de que habría que que sacar todas las las cuarentenas de inmediato para reactivar la economía o sea gente de él solo pensando para allá para decirte otro comentario es que en el último estudio de ustedes mutación sol hablan ¿no cierto? de quién es cuál grupo es el que tiene la mayor parte eh hablan de de todos los grupos la cantidad de inversiones que tienen las AFP y el que encabeza ese ranking es el grupo Luxich pues bien Hernán Vigi es miembro de directorio del Banco de Chile de la empresa Quiñenco que es la matriz del grupo Luxich y de otras empresas más habría que empezar a registrar ahí en eh en la la comisión de del mercado financiero pero de los muchos directorios en que participa es un hombre por lo menos muy al servicio de los intereses del grupo Luxich entonces por esa vía tiene mantiene su contacto y sus beneficios no solo con las dietas que sacará en el directorio sino que en todo este negocio y además sigue siendo el presidente de la junta directiva de la universidad del desarrollo que es uno de los dueños de las inmobiliarias que están detrás ¿con quién? con las personas con 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 la familia del del grupo Penta ¿no? de Carlos Alberto Delano y Carlos Geno Lavín que también están muy juntos dime no sé si bueno también en el grupo consorcio también tenemos a Vigi ahí en el directorio en el estudio como tú decías lo habíamos visto y y sin duda ¿de quién es su hermano? claro sí está ¿de quién es su hermano? ¿Marco? ¿Marco o el otro? Sí uno de ellos sí y bueno en esta línea que que es bien interesante que vamos comentando quizás se podría hacer un paralelo con lo que veíamos la semana pasada me imagino que tú escuchaste esa noticia de esa noticia de un grupo de parlamentarios de de la UDI que proponían privatizar TPN privatizar Codelco eh que que podríamos comentar hoy día cuando vuelven a aparecer esta ola o estas ideas de privatización en este contexto y recargo me ha tocado un punto sensible por dos motivos uno eh porque se me había olvidado decirte entre las motivaciones para el saqueo una de las motivaciones para eh escribir para para investigar más y escribir el saqueo fue justamente hace ¿cuánto dijimos? 21 años atrás que justamente se levantaron también estas olas privatizadoras de Codelco 21 años atrás o sea, es una cuestión que es como olas así, como que a cierto tiempo, porque antes de lo de Codelco, tengo que completarte una idea y es que Codelco no lo lograron privatizar porque se les opusieron los militares hay que entender que los militares en Chile eran mucho más, te diría, en cierto sentido nacionalista no en un sentido peyorativo del nacionalismo, sino que de entender esto de las empresas estratégicas del Estado si hablaba de empresas estratégicas del Estado ya nadie se le habría ocurrido que algún día tenían que ir a parar a manos privadas y a los militares no se les podía ocurrir lo que pasa es que Pinochet hizo un descabezamiento y también cuando dio el golpe o cuando junto a otros le hicieron dar el golpe cuando la Marina y José Torino y otros pero a la vez a la vez hubo muchas estrategias y tácticas para tratar de cambiarles la cabeza a los militares le hicieron un lavado de cerebro exprofeso y uno de los que lo hizo eso fue Álvaro Sallé que usó la escuela de economía de la Universidad de Chile que estaba intervenida como todas las universidades en ese momento para hacerles cursos a los coroneles del ejército y tenían cursos en que les iban metiendo estas ideas del libre mercado del monetarismo y todo lo demás después en los directorios de las empresas probablemente hubo a más de algunos o a muchos puede haber habido incentivos de diferentes índoles los hicieron miembros de directorio pero si tú te das cuenta hoy en cambio de todas esas que fueron esas empresas que hoy día están en manos privadas algunas muchas todavía chilenas otras extranjeros pero no figuran los militares algo excepcionalmente entonces en cambio le dieron desde la Corfo tenían que privatizar sin embargo hubo gente como el general Gastón Frey que había sido vicepresidente Codelco que se opusieron claramente a la privatización es un tema que me acuerdo en esos tiempos reporteando yo lo conversé con algunos de ellos como el propio Frey entonces ante la no posibilidad de privatizar por eso es que Codelco quedó resguardado en la constitución del ochenta como quedó resguardado en cierto modo el litio también como minería no metálica porque también ahí hubo una oposición en cuanto minería estratégica bueno entonces con Codelco no se la pudieron en aquella oportunidad estoy hablando en los ochenta insistieron entonces en los noventa fines de los noventa que es cuando yo te digo comienzos de ya de este siglo ahora otra casualidad esas cosas como locas de la vida uno de los que hablaba de que había que privatizar Codelco era Felipe Lamarca que en ese momento era el presidente de la sociedad de fomento Fadril de la SOFOFA y eso me parece que está escrito en el libro este del saqueo lo curioso lo curiosa esas cosas de la vida por eso digo que la actual mujer la segunda mujer de él y el segundo marido de ella de la marca es Ana Oluigi Ana Oluigi es la presidenta en este momento de televisión nacional no tiene nada que ver con Codelco pero tiene que ver tal vez con criterio y esa señora esa mujer Ana Oluigi fue también una alta ejecutiva directiva del grupo Copesa de Álvaro Sallé en hasta hace poquito era la que tenía su cargo estaba su cargo de del grupo Dial que son todas las radios que ya no le quedan muchas las fue vendiendo bueno pero volviendo a Codelco hay otra otra consideración que hacer y que para lo cual yo creo que hay que defender Codelco resulta que Codelco representaba representaba después de que hubo hubo la ciudadanía todo el país estuvo de acuerdo primero con la chilenización de Eduardo Frey Montalva en su gobierno que el gobierno Frey Montalva terminó en el año 1970 después vino Salvador Allende Salvador Allende vino la nacionalización del cobre y hubo nuevamente y ese consenso se expresó en el Congreso Nacional en ambas cámaras y ese cobre que quedó en manos de Chile resulta que en trataron de privatizarlo como les digo y ahora con eso prácticamente al comenzar la transición a la democracia era alrededor del 90% del cobre estaba en manos chilenas de todo el cobre lo que ocurrió fue que en dictadura seguramente las compañías extranjeras no les interesó venir dadas las condiciones de riesgo país como lo llaman y todas estas otras cosas pero si ya en esta transición a la democracia empezaron a llegar y a llegar y otros a a a extraer cobre a instalar minas como es el caso nuevamente de Antlónico Luxich con Antofagasta Mineral que tiene varios yacimientos entonces hoy día o tal vez hoy día es poco menos en otro libro que yo investigué y escribí que es la máquina para defraudar los casos Pentisokimich que se lo saqué en 2015 después de esos escándalos ahí hice una pequeña indagación de qué estaba ocurriendo con el cobre y solo un 30% era lo que representaba la 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 lo que representaba Codelco en proporción al resto de la gran minería entre otros se han hecho dueños de la gran o mediana minería algunos de los que tú mencionabas hace un ratito porque uno dice Grupo Consorcio por ejemplo bueno de Grupo Consorcio ha sido parte Juan Hurtado Vicuña que yo lo mencioné hace un rato Juan Hurtado Vicuña en compañía con Eduardo Fernández León uno de los más destacados supernumerarios del Opus Dei mecenas de la Universidad de los Andes Fernández León junto con Hurtado Vicuña se favorecieron con la privatización de Chilquinta que era la distribuidora de energía eléctrica para la quinta región y con la privatización de Entel la empresa nacional de telecomunicaciones y y también y también con una planta minera una planta minera de las plantas que tenía la empresa nacional de minería la Enami que se llama Punta del Cobre y Punta del Cobre si ustedes toman un día o ponen en internet o toman un diario y que vean las acciones en bolsa se van a dar cuenta con que bajo la sigla PUCOBRE está esa minera entonces claro ahora en este momento el precio del cobre ha tenido problemas pero en cualquier momento puede ser un negocio interesante para los privados y acá no sabemos si lo quieren privatizar para chilenos o extranjeros habría que investigar habría que saber quién está detrás de esa propuesta viene de la UDI si viene de la UDI porque ellos lo dijeron y contó a ver aparece un poco de locos que haya salido en estos días pero pero es totalmente verosímil ahora Televisión Nacional porque yo hice dos puntos así y esto como periodista pero a la vez porque vi también me tocó por una razón muy particular y muy personal ver Televisión Nacional desde los comienzos yo lo contesto en una nota que puse cuando se anunció porque cuando esta señora Ana Oluigi reconoció la filtración que había habido y que querían vender las instalaciones de Televisión Nacional de Chile yo escribí una nota en el desconcierto o sea le había escrito en realidad a la presidenta del colegio metropolitano del colegio periodista a Oriana Zorrilla comentándole esto y la Oriana me dijo esto ¿por qué no lo pones como columna? y de ahí salió una una columna que la publicaron en el colegio y en el desconcierto y hay varias cosas hay varias cosas o sea esto es sobre todo en un momento como el actual donde los medios de comunicación hemos visto que también están en manos de grupos económicos que cada vez más se ha ido cerrando la posibilidad de que la ciudadanía tenga un acceso a la información como corresponde salvo me podrán decir es que ahora bueno hay redes sociales pero resulta que eso no es no es no puede ser un periodista nunca se va a conformar con que eso sea el periodismo eso no es periodismo ¿no? podrán ser otro tipo de circulación de información pero necesitamos una sociedad necesita la democracia necesita periodismo y necesita medios de comunicación que sean distintos que haya pluralismo que haya pluralidad en eso y que haya al menos medios públicos y que no los extingan por ambiciones o por decisiones de otros bajo el pretexto de su continuo de toda la situación económica que pueda tener que se ha sido ha ido declinando la situación económica de la televisión nacional es mucha responsabilidad de los gobiernos de Sebastián Piñera y esto porque ha habido gente en el directorio como como un ex presidente de la asociación de ISAPRE o de las ISAPRE el Mike Luriarte por ejemplo presidente del directorio de televisión nacional que sabe de comunicación que sabe de cultura como para estar ahí o sea había situaciones de ese tipo dejaron irse a María Eugenia Rencorey que se la levantó mega porque no tenía un área dramática de excelente calidad televisión nacional entonces bueno hay mucha cosa pero yo me tocó ver como lo que decía nacer televisión nacional en el gobierno de Eduardo Frey Montalva y ver por qué por qué gente gente como el ex rector de la Universidad de Chile y ex ministro de educación de esos tiempos Juan Gómez Milla fue una de las personas que estaba convencida de la importancia de una televisión nacional y resulta que mi padre que era arquitecto estuvo en el cargo durante el segundo periodo de gobierno de Frey de presidente de la sociedad constructora de establecimientos educacionales era el tiempo de la gran reforma que hizo Frey en educación y en ese tiempo vieron había un consenso a nivel de gobierno y de estado de que era necesaria la televisión nacional que fue muy en paralelo a la creación también de Entel que tenía que ver con todo el sentido país con todo que la televisión llegara a las regiones con que por otro lado existía la televisión universitaria la televisión en Chile nació universitaria entonces había nacido con la Universidad Católica con la Universidad Católica del Paraíso y con la con el canal de la Universidad de Chile y ¿qué ocurre hoy? que resulta que los canales de las universidades dejaron de ser de las universidades porque lo fueron comprando los grupos económicos grupos comerciales la televisión se mercantiliza y ahora quieren decir privaticemos la televisión nacional claro algo que la ciudadanía debería en general tomar en consideración para que no nos pase este gol claro sin lugar a dudas muy muy interesante cómo se va relacionando todo a medida de lo mismo que tú nos vas comentando ¿verdad? como tanto hay una política de Estado como también hay distintos grupos económicos que van a subiéndose a este proceso y en base a eso ahora ya para ir cerrando ya esta esta entrevista quisiéramos comentarte cómo ves tú todo este proceso y todo este debate que se ha dado con una de las que han sido llamadas la madre de todas las batallas por el mismo José Piñera que es el sistema de FP que tiene que ver también con la privatización de la seguridad social en el fondo que es lo que ocurrió en nuestro país ¿verdad? y se instala un modelo que ha ido generando grandes beneficios ya sea a través de las inversiones del ahorro de trabajadores y trabajadoras en distintos grupos como tú también comentabas ¿verdad? y por otro lado lo que significa realmente que no hayan pensiones suficientes en nuestro país que es un problema que hoy día estamos teniendo cada vez con mayor nivel de profundidad entonces ¿cómo lo ves tú en términos de esta discusión que se ha abierto sobre la AFP las relaciones de poder que hay alrededor de ella y también todo el proceso que se viene de aquí a fin de año ¿cuál sería tu perspectiva allá al cierre? A ver tú me atajas y me alargo porque tú ves que con estos temas yo me entusiasmo sin embargo con este encuentro muy interesante lo que ha estado pasando pero a mí en general no me gusta vaticinar sino que lo que yo podría en mi mirada periodística prima el referirme a lo que uno ha investigado a lo que ha visto a lo que ha observado a lo que pasó en el pasado a lo que ocurrió en el pasado y a lo que está pasando en el presente pero proyectar yo siento digo siempre no es lo mío pero de todas maneras no me voy a correr sino que te digo primero que nada siento que lo que ha ocurrido con con las AFP desde el momento en que se fue levantando un movimiento social en torno a no más AFP si no es más lejos ¿no? aquellas marchas que hubo ya desde hace un tiempo pero también pasan dos cosas cuando fue el estallido social de ahora de octubre noviembre diciembre todo lo que hemos visto si recordamos entre las entre las demandas más sentidas la demanda por pensiones dignas entonces se topa esto no es un lema sin sentido todo lo contrario si todos sabemos sobre todo los que hemos llegado no solo a la edad adulta sino que como dicen a los adultos mayores y todo lo demás sabemos que las pensiones en este país son realmente una porquería para la gran mayoría realmente son pensiones indignas la gente no puede vivir los sistemas si alguien tiene en el mejor de los casos hasta salud privada se le va paga el doble en la salud privada que es lo que paga es que lo que recibe por la pensión es los montos son tremendamente es decir son mínimos y si uno lo compara y vuelve al pasado con aquellas promesas con toda esa publicidad es que ustedes como más jóvenes no se pueden imaginar lo que era eso en 1980 y 1981 véanlo véanlo en la en la fotografía de las revistas véanlo debe haber más de alguna película alguna publicidad al respecto es que era de loco prometían lo que se llama el oro y el moro para deshacer el sistema de reparto y desde el mercurio desde desde todas las las vocerías existentes decían que el sistema de reparto estaba quebrado no tenía problemas pero de ahí lo que querían era y esa cuestión también la dice en el libro en el saqueo lo que querían era trasladar los fondos previsionales de los trabajadores de Chile de todos los trabajadores traspasarlos porque sobre todo después de la crisis de 1982 de la crisis económica donde los grupos primero los grupos de fines de los 70 y de los 80 rodaron por el suelo tuvieron que apoyarlo entonces para eso necesitaban plata necesitaban dinero entonces para eso lo que hicieron fue sacarlos los fondos de los trabajadores privatizar las grandes empresas del estado por eso es que de alguna manera están están relacionadas estas cosas entonces el drama de que a la gente esto cuando empezó a jubilar ya 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 a tener que ser entre comillas beneficiados con estas pensiones se da cuenta que no solo no les igualaban para nada el sueldo que habían tenido en esa en esa en ese constante aporte que habían tenido que estar haciendo obligadamente sino que hay que seguir trabajando o no o hay que vender el que tiene un departamento una casa un bien para poder sobrevivir medianamente y el que no pensión mínima entonces realmente yo si me preguntan yo pienso que el sistema hizo agua absolutamente o sea no solo un tema ideológico es un tema práctico es un tema de realismo mínimo entonces cuando José Piñera echenito desde no sé qué parte del mundo donde está porque parece que no está aquí asesorando al hermano porque entiendo que no se no se adhieren tanto entonces eh diga la madre de todas las batallas de qué batallas estamos hablando si a ellos les encanta parece este lenguaje bélico el mismo que usaron al comienzo de la pandemia usaba usaba Sebastián Piñera junto a 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 la batalla de esta batalla de esta la madre de todas las batallas resulta que ahora eh son las FP a ver la perdieron yo creo que la perdieron si si por eso te digo a pesar de que no me gusta prever creo o quiero creer que la perdieron y que van a tener la sensatez los actuales parlamentarios y los que vengan para entender esto es que aquí tiene que cambiar tiene que cambiar definitivamente el sistema de pensiones que existe en Chile y que esto de que gracias al impulso de la gente que se manifestó se manifestó en cacerolazos como la Alejandra Sepúlveda la diputada lo dijo lo hizo ver en el congreso eh o o como las propias encuestas muchas de estas encuestas hechas por gente que puede ser incluso a final gobierno o como se les fueron las propias bases electorales de partidos como Renovación Nacional y como y como la UDI gente de ellos se fue porque encontraron que de verdad este 10% tenían derecho a sacar porque ya si además estaban fracasando con todas las otras políticas de parche que estaba entregando el ministro Ignacio Briones junto a Sebastián Piñera porque no creo que Briones lo haga solo o sea lo están haciendo juntos porque eh entonces al tener esa realidad encima lo del 10% es un anticipo tienen tienen razón cuando se asustaban ¿no? y decían bueno es que van a querer más tenemos toda la razón de querer más porque eh es eso es muy poco es muy poco sino que hay que cambiar el sistema el promedio de pensiones en Chile que que se están teniendo en la actualidad es bajísimo entonces no solo no no sirve para la para esta contingencia de la pandemia sino que no sabemos aún cómo se va a superar esta pandemia pero aún así las pensiones son indignas hay que cambiar y aquí hay algo que 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 hasta ahora hasta ahora era como un tabú de hecho hubo muchos economistas incluso algunos que se suponían más ligados a la exconsertación a la centro izquierda que decían no 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 si con un criterio muy tecnocrático a mi juicio no esto puede hacer daño sin embargo curiosamente ha aparecido ahora que después de un informe del Scotiabank y y de otras opiniones han estado diciendo no no esto puede reactivar la economía incluso entonces que se se reactiva la economía bien que se reactiva la economía y que no hagan salir a la gente precipitadamente a trabajar que vamos viendo con calma cómo se reactiva que el Estado y ahí es donde lo que yo creo que es otra cuestión pero que daría para otra conversa Recaredo claro que no no se quieren poner no quieren entender no quieren entender porque Néstor Piñera ha sido súper porfiado pero también es lo suyo él ha estado siempre en eso y hay que comprender que él es uno de los hombres más ricos de Chile y están guardando guardando este modelo y tratando de que salga lo menos trizado posible de todos estos problemas y problemones que estamos y eso los hace cometer muchos errores y no entender como podrían entender como lo ven los países europeos como lo ven en Alemania como lo ven en Nueva Zelanda y en tantas partes más que el Estado tiene que ser un Estado mucho más solidario que tiene que ser mucho más activo que tiene que ser mucho más regulador y no por eso vamos a ser ah es que son estatistas no estamos hablando de que tenemos que hacer funcionar bien al Estado y no al servicio de unos cuantos grupos económicos sino que al servicio de toda una ciudadanía yo espero que eso sea también lo que se juegue cuando tú me preguntas por el futuro próximo en el proceso constitucional en el proceso constituyente que tenemos que se den las condiciones para que se haga un plebiscito en términos de seguridad seguridad sanitaria pero que a la vez estos sean temas que se discutan y a fondo porque con la actual constitución no pueden haber estos cambios claro está claro sin sin lugar a dudas nos deja con una interesante síntesis en términos de de lo que es el proceso verdad constituyente como tú bien dices que debiese realizarse con todas las medidas de resguardo que sean posibles y también sobre esta idea de un Estado que se encuentre al servicio de su ciudadanía y no de de los grupos económicos en el fondo que también requiere con urgencia una un nuevo una nueva forma de relacionarse si uno empieza a analizar tú misma muy bien retratada en esta conversación como en términos de salud en términos de previsión en términos productivos incluso en términos de nuestra matriz productiva todavía no encontramos anclados a estos pactos y acuerdos que se llevaron a cabo durante la dictadura e incluso también en las décadas posteriores algunos de ellos entonces ahí es donde hace falta generar un cambio bueno te comento María Olivia ya estamos se pasó volando casi una hora ya estamos llegando de conversación sin duda hay muchos más temas que comentar pero hay muchos saludos también que te quiero hacer llegar que nos dejaron en nuestro Facebook muchas personas agradecen tus comentarios dicen que ha sido una muy buena profesora te mandan saludos también desde Penatral Félix manda saludos dice una gran periodista nos mandan saludos también desde Gilpue San Carlos Cauquenes mencionaban entonces hay muchos lugares donde sin duda lo que hemos conversado acá cobra bastante interés hubo 300 personas en vivo viendo esta conversación 250 más o menos en Facebook 50 en Youtube quienes también saludamos y te dejaron mucho cariño y bueno ya cerrando la entrevista de hoy agradecer una vez más y preguntar si tiene alguna pequeña reflexión o alguna palabra que quisieras compartir con quienes estuvieron viendo ahora ya cerrar yo lo único que te agradezco a ti como te decía a la fundación y a la oportunidad que me has dado y quiero agradecerme a toda esa gente que pena que uno no la puede ver aquí me gustaría me gustaría pero mandarle muchos cariños saludos buen ánimo y y algo algo que yo creo que en estos días insisto cuando converso sea con estudiantes sea en este tipo de actividades yo creo que hay que cuidarse hay que hacer todo lo posible por cuidarse si tienen que salir sea por trabajar sea por otras cosas de verdad no sabemos estamos tratando de entender lo que pasa mientras uno está tratando de entender lo que pasa en el terreno económico macroergonómico o político pero también lo que está pasando con la salud y hay que la posibilidad a los que tengan conexión con internet posible yo creo que se nos abre la posibilidad también de ver otras realidades de ver lo que está pasando en los otros países también para inspirarnos para conversaciones como esta nosotros tendríamos a ser un poco isla en ese aspecto y nos habían dicho que éramos el oasis no somos ningún oasis no estamos estamos en un país en un país que tiene una serie de características geográficas de gran belleza pero que a la vez que nos complica el hecho de que seamos tan largos y angostos ¿no es cierto? hoy por hoy viajar en avión difícil viajar en bus complejo aunque pongan estas cuestiones estas micas aunque nos vistamos aunque se vistan de astronautas cuando haya que tomar más riesgo habrá que ver cómo 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 se protege pero de verdad nos damos para cantar victoria todavía aunque aunque algunos por alfar empresarial volví a al recuerdo de estas palabras que me chocaron tanto de este ex ministro de Hacienda Hernán Vigie que dice que hay que desconfinar para que se reactive lo antes posible no o sea no se puede estar con esa perspectiva el Estado tiene que tomar otro recuerdo para que la gente pueda alimentarse sobrevivir a generar vamos viendo cómo se genera trabajo pero ocurre otra cosa ya que me diste la oportunidad de otra reflexión hay que estar con los ojos muy abiertos también porque en tiempos de crisis así de aguda en tiempos de estas complejidades también se aprovechan los que tienen más poder para hacer operaciones bajo cuerda y en ese aspecto el tema el tema de lo de Televisión Nacional que lo hablábamos hace un rato y el tema de Codelco qué bueno que lo dijeron desde alguna para que por lo menos para que por lo menos no lo podamos discutir para que por lo menos estemos al tanto y lo podamos atajar buscarla porque ese tipo de operaciones como la ayuda la ayuda a las grandes empresas antes que soltar la ayuda a a a a a muchas comunidades a muchos sectores que están viviendo sobreviviendo con muchos problemas eso yo creo que que ahí hay que estar yo esto es más para mis colegas y para mis amigos periodistas hay que estar viendo y informando de lo que nosotros podemos hacer bastante a pesar de no estar en la calle yo creo que ya hay que tratar de estar muy al día de no de no dejarnos de no dejarnos abatir por la pandemia y en todos los que puedan gente como ustedes que están en la Fundación Sol haciendo esos estudios la misma cosa el aporte que te implica un sí pero el aporte que significa interferencia el que el que significa el diario el el desconcierto el clinic en la medida que no hay otros medios que nos estén ayudando siento que en la televisión que está en nuestras casas todos los días también hay espacio pero otros que uno quisiera que informaran mejor en CNN en la algunos reportajes existen pero no hay tampoco un periodismo de investigación como el que uno quisiera que hubiera y eso es complicado por lo que les decía al comienzo así que bueno yo creo que estas posibilidades que dan estos foros son interesantes precisamente porque con esas personas que están sintiendo se suple un poco en algo entiendo que son audiencias que no son las mismas de un medio de comunicación masivo pero ayudan ayudan a la conversación y ayudan a ese estar al día así es bueno con ese mensaje en el fondo bien claro a quienes nos estuvieron escuchando también compartir esa idea de que sea una especie de caja de resonancia de muchos de estos temas que se sigan difundiendo que también lo que se ha escuchado ahora se siga profundizando se siga investigando y bueno sin más ahora sí agradecer María Olivia muy buenas noches gracias por haber estado gracias a quienes se conectaron y bueno este video va a quedar disponible tanto en YouTube como en Facebook para quienes lo quieran ver nuevamente y ya estaremos en una nueva conversación así que muy buenas noches buenas noches Recareo y saludos a todos en la fundación muchas gracias y buenas noches a todos los que nos escucharon ya muchas gracias oye no de repente me hago me era como que me voy a ir dando cuerda no vas a hacer no vas a hacer así que a la